Se ha estrenado el primer capítulo en forma de animación de la serie Dan Dadan, un capítulo con animación muy peculiar y sobre todo un contenido muy extraño, catalogado por algunos como una historia tanto random pero entretenida, donde abarca un poco del ámbito de los fantasmas y exorcismos, así como aliens y autopsias, entre otras cosas. Donde la prota conoce a otro estudiante con quien se aventuró para llevar a cabo esta aventura del episodio piloto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, miramos! ¡Juice! ¡Ne la parcandra! ¡Tiene la чтоja! ¡Felicidad,商考en! I love that they're doing their makeup in class. So cute. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah, el polenkin! ¡Ah, Sheree! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡AH! ¡Qué guapa! oh she's so cool guys this animation looks awesome the music No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los niños son muy difíciles entonces lo que pasa es que este anime lo estrenaron primero en japonés como formato película es muy cool creo que fueron los 3 solo puedes hacer funeros conmigo que es la buena que es la buena 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 No, 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 no. ¿Por qué? Oh, Dios. Adiós, palo, cuídate. Bro. Are they both about to die? Wait. Mmmmm. Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mula, mula, mula! ¿Qué? 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 ¿No quieres? ¿Qué? 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 ¡Oh! 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 ¡Sanglorra! ¡Ella es lupi! ¡Lupi saldrá bien! ¡Oh! 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 ¡ bez, mil, mil! ¡Oh! El phone转ap turned red. ¡This is not a good save! ¡That is not at a goodynn-zone- ¡Oful! ¡Oh, my God! ¡Oh, thank you! ¡Oh, love! Oh, they both fucked you know, you guys! ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿No le parece? No me gusta. Me gusta. ¿Qué? Oh, Dios! ¿Qué? ¡Oy! ¡Qué? ¡Qué! ¿Qué? Come on. ¡Puñame! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I mean she is like naked in front of him No, 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 no I mean she is like naked in front of him